Artur, Helen, más conocido como Artia Gigator, es un antagonista secundario, de la película de suspenso y terror, de 2021 Wiggy's Wonderland. Es un caimán, animatrónico, que una vez fue un animador infantil amistoso, y luego es poseído por un asesino en serie, junto con Wiggy y sus amigos. Bueno, sin nada más, y nada menos les presento, chicos y chicas, 10 curiosidades de Artia Gigator, o Arti el Caimán. Comencemos. Artia Gigator, o Arti el Caimán, fue interpretado, por Christopher Bradley, pero no, fue expresado. Arti y Knick Knick Knick, son los únicos, animatrónicos de, los amigos, de Wiggy, que nunca, hablan en la película. Arti guarda, mucha similitud, con Foxy, de 5 noches con Freddy's, por ejemplo su velocidad. Tengo una teoría, que Arti también, sea el animatrónico, favorito de la franquicia, de Wiggy's Wonderlands. Al igual que, Foxy es el animatrónico, favorito, 5 noches, con Freddy's. Además de Foxy, Arti también guarda parecido, con Montgomery Gator, más conocido, como Monty de, 5 noches con Freddy's, Security Breach. Ya que después de, todos los dos son caimanes, el nombre de Arti podría ser un apodo creado, por Jerry Robert Wiggy's, y cuando, Artur conoció a Jerry, Sarah y Gus, Jerry haya apodado, a su amigo Artur, por el nombre de Arti. Por alguna razón, sin resolver no se nos, explica, o no se nos confirma, por qué razón Arti se volvió malvado. Lo único que sabemos, es que en el cómic 2 precuela, de Wiggy's, Wonderland Artur, fue un profesor, de arte, al igual que, Arti es un artista, pero quien sabe, tal vez, tengamos, respuestas. Aunque nuestro simpático, Caiman, no haya hablado en la película, Arti habla, si no me equivoco, en el cómic 3, precuela de Wiggy's Wonderland. Esto nos quiere, decir que Arti es capaz, de hablar en los cómics. Arti es el tercero, de los asesinos en serie, en conocer a Jerry, Wiggy's y ser, reclutado por él. Arti también, guarda mucha similitud, con Bloody Painter, uno de los creepypastas, conocidos de la comunidad creepypastera, por ejemplo, que ambos dos, son artistas, y la verdad son idénticos. Arti fue el cuarto, animatrónico de los amigos de Wiggy, en ser derrotado, por el conserje, en la película. Bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, suscribanse, den like, compartanlo con sus amigos y amigas, y familia activen la campanita, para que no se pierdan nuevo, contenido, si no, reciben las notificaciones, revisen, el canal personalmente, sin nada más, que decir chicos y chicas, me despido hasta, la próxima.